Langosta Langosta Y todo el mundo al ver lo que yo vi, bailando rock, una langosta salió, todo animó, era rock, puro rock, rock, langosta 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 Más con su canción, ella era feliz, luego vino un pulpo, sí, luego vino un pulpo, después un camarón, después un calamar, y era rock, langosta Rock, rock, rock Rock, 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 rock Pulpo Y los calamares Oigan todos esto Oigan todos esto Escuchen Viva la langosta Que ya tiene rock Viva la langosta Que ya tiene rock Ya tiene rock Viva la langosta Viva la langosta Que ya tiene rock Rock, rock Rock, rock Rock, rock Rock, rock Viva la langosta Que ya tiene rock Ya tiene rock, viva la langosta Rock, 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 rock